Entonces, en el momento en que el hombre rechaza a Dios, los mandamientos de Dios, en ese momento el ser humano se convierte en Dios. Hay un sistema de gobierno implantado en la Biblia. El ser humano ha estado confundido. Todo está revesado, todo está, decimos vulgarmente, patas para arriba. Hoy tenemos un tema muy interesante, Jonás. El Pastor Alduzin nos ha enviado aquí unas notas que usted puede descargar a través del WhatsApp de enlace, ese numerito que usted va ahí arriba, más 1-469-781-1000. Y ahí usted puede, en la opción de descargas, el asesor virtual lo va guiando, pone descargas. Y el primer tema que aparece ahí para descargar, la política y la Biblia, porque ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y Pastor Alduzin, pareciera como que no tienen relación, ¿verdad? Como que ese tema del gobierno, como que ese tema de la política en la Biblia es ajeno. Pero usted hace aquí una perspectiva muy interesante acerca, ¿verdad? Como el tema del gobierno desde el inicio, Dios también lo pone, ¿verdad? Como un tema ahí para el ser humano. Así que empecemos por ahí. Esa perspectiva bíblica de los gobiernos civiles también, esa organización que se ve en la humanidad desde las postrimerías. Gracias, Pastor Alduzin, entrar por ahí. Sí, con mucho gusto. Bueno, bíblicamente, después del diluvio, Dios le entrega al ser humano el derecho de poder usar, inclusive, ¿verdad?, la pena capital para poder castigar el pecado. La Biblia nos muestra claramente que la naturaleza humana tiene continuamente la tendencia a la rebelión, a la autoridad. Entonces, por naturaleza, somos rebeldes. Esto es una consecuencia del pecado original. Y por ende, pues necesitamos gobiernos. Entonces, necesitamos gobiernos civiles, necesitamos en la escuela maestros que nos digan cómo comportarnos, en nuestra casa, nuestros padres que nos enseñan desde que nacemos cuál debe ser la vida correcta, principios de ética, de moral. En la, cuando salimos a la ciudad, necesitamos una policía, hay un ejército, en fin. Hay un sistema de gobierno implantado en la Biblia desde Romanos capítulo 13, porque toda autoridad, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, Dios, al ver la pecaminosidad del ser humano tan grande, y una rebelión que tiene que ser detenida, Dios instituye los gobiernos civiles. Y llegamos a la primera, al primer libro de Samuel capítulo 8, cuando ya los judíos le dicen a Dios, no queremos la teocracia, queremos ser gobernados como las demás naciones. Entonces, desde ese punto en adelante, el ser humano ha estado confundido, porque pues es una locura creer que nosotros, con una naturaleza caída, podemos institucionalizar, establecer algún gobierno que pueda funcionar, olvidándonos que el problema del ser humano es realmente su condición espiritual. Y así hemos recurrido, ¿verdad?, al comunismo, al nazismo, al fascismo, a las monarquías, a las dictaduras, a las democracias. Sin embargo, hemos podido descubrir, a través de la experiencia, que ningún sistema de gobierno, desde hace siglos, desde que se conoce la civilización, ha funcionado. ¿Verdad? Todos son defectuosos y con la tendencia todos de que los que se encuentran en la cima, o sea, los gobernantes, los dictadores, los reyes, tienen esa tendencia de poder arbitrariamente controlar al pueblo, explotar al pueblo, corromperse a través del tiempo, vuelvo a repetir, por la naturaleza humana. Y así podemos examinar el principio del comunismo, que está ahorita rigiendo en el mundo, ¿no?, cuando todo el siglo XX se demostró, por el amor de Dios, que no funciona esta ideología. Se comenzó en 1923, cuando Lenin llegó a la práctica, a los principios del manifiesto comunista, Carlos Marci de Engels, y a través del 23 hasta el 89-91 del siglo pasado, el comunismo terminó demostrándose los millones de personas que murieron a través de estos regímenes comunistas. Sin embargo, volvemos otra vez, en el siglo XXI, a desenterrar esas ideologías. ¿Por qué? Porque el ser humano busca desesperadamente alguien o una persona que pueda ser un Mesías, una persona que tenga las soluciones, que arregle el país, que arregle el clima, que arregle la pobreza, el racismo, y no existe en el mundo más que un solo Mesías, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, mientras continuemos nosotros en esta búsqueda, vamos a seguir confundidos y enfrentándonos, chocando contra una pared, porque no existen respuestas más que a través de los gobiernos establecidos por Dios. Pero no será, Pastor Aldousin, que de pronto entonces surgirá la pregunta, ¿será hasta un problema ya desde el origen? Porque uno puede ver en la Biblia, Dios no diseñó estas cosas así desde el inicio, ¿verdad? ¿Qué respuesta podemos tener en la Biblia a todo este desvarío y desvío de las sociedades humanas, del corazón del hombre, en cuanto a lo que en realidad Dios diseñó? Claro, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? El momento en que Dios, en primera, en el libro de Samuel, le dice al profeta Samuel, el pueblo, no queremos ya la teocracia, no queremos que nos gobierne Dios. Queremos ser gobernados como se gobiernan las demás naciones. Entonces, en el momento en que el hombre rechaza a Dios, los mandamientos de Dios, los principios de ética y de moral de Dios, en ese momento el ser humano se convierte en Dios. O sea, creemos que somos lo suficientemente capaces e inteligentes para poder realmente decidir entre el bien y entre el mal. No necesitamos los mandamientos de Dios, vamos a crear nuestros propios mandamientos. No necesitamos los principios moral de Dios, de que un hombre y una mujer son completamente distintos y que el hombre es el que tiene genética y biológicamente el cromosoma Y y la mujer 2X, no. Vamos nosotros a decidir quién es hombre y quién es una mujer. O sea, a través de toda la historia, llegamos al siglo XXI, donde podemos enfrentarnos y darnos cuenta la confusión tan increíble, tan devastadora, tan corrompida moral y científicamente a la que el ser humano ha llegado. Donde ya estamos tratando, ¿verdad?, de crear una raza superior a través del transhumanismo, la inteligencia artificial, que va a crear problemas gravísimos en el ser humano, tratar de implantar chips en el cerebro conectados a computadoras y a una nube para poder mejorar la inteligencia y crear una raza súper inteligente. Todo esto es lógico, porque si rechazamos a Dios, como dijo Dostoyevsky, un escritor ruso que fue exiliado en Siberia, Dostoyevsky clamó claramente, si Dios no existe, todo está permitido. Así que cuando sacamos a Dios de la ecuación, pues el ser humano toma ese lugar de Dios y como no somos dioses, vamos a crear simplemente una confusión científica, moral, filosófica, política, etcétera, etcétera. Y es exactamente en el punto donde actualmente nos encontramos. Y con este tema de las monarquías, Pastor Alduzi, bueno, recordar que este documento, el resumen que el Dr. Alduzi nos ha mandado hoy de este tema, usted lo puede descargar a través del WhatsApp de enlace, en Descargas, la Biblia y la Política, y poder seguir en la plataforma Enlace Plus también una y otra vez todo lo que el Pastor Alduzi nos está explicando y con las notas ahí para que usted pueda complementar. Así que igual le agradecemos al Pastor Alduzi por este importante documento. Ya una vez con el surgimiento de las monarquías, como usted bien lo apunta, Pastor Alduzi, en la cual la misma Israel se ve envuelto, surgen también todos estos imperios mundiales, que uno iba tratando de desaparecer al otro y complicada también esta parte de la historia de la humanidad, ¿verdad?, cómo estos imperios vinieron a tratar de cómo desaparecer todos los resabios de lo que había de las ciudades que conquistaban, muy triste lo que ha sido también esta parte histórica de la humanidad. Dr. Alduzi. Sí, efectivamente, la Biblia de una forma singular, de una forma verdaderamente asombrosa, una forma en la que cualquier ser humano, historiador, geólogo, científico, que esté buscando realmente la verdad e información la va a encontrar. Porque en la Biblia tenemos registrados todos los imperios mundiales y la Biblia comienza desde el Antiguo Samento con el Imperio Asirio, seguido por los egipcios. Entonces, todo esto está en la Biblia y además la secuencia, que es lo más importante, cómo pudo Dios realmente transcribir y comunicar sus pensamientos a un ser humano finito y limitado intelectualmente para que pudiéramos comprender que sólo Él lo pudo hacer. O sea, la Biblia es la historia escrita por adelantado. Así le podría yo llamar a la escatología. Es la historia escrita por adelantado por el único que conoce la historia. Entonces, Dios nos pone en un orden que solamente lo pudo haber hecho a Asirios, tal como la historia lo corrobora. Los egipcios, los babilonios, vinieron los medos persas, los griegos y los romanos. Y vemos a través de todos estos imperios, la forma como estos imperios buscaron siempre, de una forma comunitaria, un común factor, común denominador, la destrucción de la nación de Israel. Así que la Biblia nos muestra claramente que todos estos imperios surgieron con el tiempo, trataron de apoderarse del mundo, trataron de conquistar el mundo entero, y ninguno lo pudo lograr. Y después de estos imperios, pues nos damos cuenta que llegamos al siglo XX, porque transcurrieron casi 2.000 años desde Cristo, donde el Imperio Romano, de alguna forma, se mantuvo 1.500 años en el lado oriental, o sea, en Constantinopla, que es ahora Turquía, y que continúa el Imperio Romano manifestándose, pero le dio la voltereta del sistema político, se volvió un sistema religioso. Así que Roma continúa, de alguna manera, involucrada en la política religiosamente. Esto es muy interesante, porque a todos estos sincretismos se les llama en la Biblia, lo que es la gran ramera, o lo que es el sistema babilónico de confusión. La religión mezclada con la política. Así que cuando entramos al siglo XX, pues nos damos cuenta de que ahora el mundo se encuentra completamente al revés. Todo está alrevesado, todo está, decimos vulgarmente, patas para arriba. Hoy hay una confusión impresionante en cuanto a la ciencia, la tecnología, la política. Vuelvo a repetir, volvemos a desenterrar el comunismo, que es una ideología demostrada históricamente que fue un fracaso, porque el hombre cuando no conoce la historia, está condenado a repetir la historia. Y la historia nos enseña que el hombre nunca aprende de la historia. Usted menciona, aquí estaba viendo que, bueno, está el comunismo, el fascismo, bueno, el capitalismo, hay tantos modelos que se han implementado que han fallado. Usted menciona la crisis que hay en la moral y en tantas áreas, pero la Biblia nos daba alguna luz con respecto a todo esto. Hay un modelo diferente en la palabra. Claro, claro. Muy buena pregunta, porque precisamente a eso vino Jesucristo. Dios manda a su Hijo Jesucristo hace dos mil años al mundo para poder sacar a todos los seres humanos que aman la luz, que aman la verdad, que reconocen que no podemos ser gobernados por nosotros mismos y que hay algo mucho más profundo en nuestra vida, que es la parte espiritual, para que podamos ser guiados por su espíritu hacia la verdad. Entonces, Cristo, por ejemplo, en Mateo 20, lo dijo desde que él llegó. Todos los gobernantes que son levantados para dirigir las naciones se enseñorean de las naciones. Pero entre ustedes no debe ser así, porque el último debe ser el primero y el que es siervo de los demás es el más grande entre todos ustedes. Cristo viene a voltear completamente toda la situación y a mostrarnos que no debemos buscar grandezas ni tampoco sentarnos en las sillas hasta adelante para que todos salgamos en la foto o para que estemos buscando elogios, aplausos, reconocimiento u honra del mundo. Todo debe ser lo contrario a lo que el mundo busca. Nosotros debemos sentarnos hasta atrás, buscar siempre ser los últimos, estar tratando de no ser realmente manifestados para poder buscar nuestra propia gloria y cuando nos convertimos en siervos de los demás, cuando sabemos que debemos, de entre nosotros mismos, lavarnos los pies, es cuando comenzamos verdaderamente a entrar en el camino de la grandeza espiritual, la que Jesucristo nos puso el ejemplo. Y estamos siguiendo las pisadas, no de Napoleón, ¿verdad? Ni de Hussein, ni de Atila, ni de Hitler. Estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Así que el modelo que Dios nos muestra es completamente contrario al gobierno político. Por eso vamos a ver más adelante que cuando la iglesia trata de cambiar a través de la política la situación de una nación o cuando ya, como líderes espirituales, dejamos el púlpito para meternos a la política o al activismo político porque creemos que políticamente podemos hacer más cambios que espiritualmente, es cuando hemos completamente abandonado la fe y hemos abandonado completamente la comprensión de lo que es realmente la espiritualidad. Porque no hay como la predicación de la palabra de Dios es lo único, lo único que existe. El Evangelio es poder de Dios para salvación y es el único mensaje que puede cambiar espiritualmente a una nación. Va a estar buena esa parte ahí. Sí, pero ese aspecto espiritual, Pastor Alduzín, porque dentro de todos estos imperios, incluso ahora, viviendo en nuestros tiempos, uno ve regiones que todavía como que, no sé, uno ve Asia y aquí, en América, y como que de pronto esa conexión espiritual, la gente quisiera tenerla, por eso proliferan todavía personas como chamanes, como la santería, como todavía algunas figuras que quieren supuestamente mantener como una conexión divina en otras latitudes. Y de pronto la gente como que se vuelca, y sobre todo cuando sale un líder con un poquito de iniciativa y los quiere manipular a través de algún concepto, ¿verdad?, espiritual, que es donde yo creo que la Biblia juega un papel preponderante y por donde también la Biblia se vuelve como una amenaza a muchos líderes en que de pronto dicen, no, esto se me puede caer a mí aquí todo si la palabra de Dios, si un loco como el apóstol Pablo viene y empieza a hacer un alboroto en todas las ciudades que va, ¿verdad? O sea, es como que este tema, y sobre todo en lo que estamos viviendo hoy día, este tipo de ideologías vuelven a encontrar en la Biblia una amenaza. Claro. Sí, porque es interesante también lo que tú mencionas, ya que no solamente en el área política el ser humano busca la grandeza, ¿verdad?, busca llegar a la cima, al pináculo de saber que puede convertirse algún día en Dios, que va a ser la figura maestra de Satanás, que será el anticristo. El anticristo será esa persona, ese Mesías que supuestamente el mundo durante todo conocida desde hace seis mil años va a culminar la obra maestra de Satanás. Entonces, además de políticamente existe el ocultismo, y el ocultismo es un poder, porque es un poder real, la Biblia nos muestra que Satanás es real, los espíritus demoníacos son reales, y a través de este poder oculto, Satanás también, independientemente del poder político, ofrece que a través del ocultismo, a través de limpias, a través de brujería, a través de hechizos, a través del vudú, ¿verdad?, que viene de Haití, agarrando muñecos y encargándoles alfileres para poder cambiar la situación de X persona o de X familiar. El mundo se inmiscuye en estos terrenos prohibidísimos por la Biblia, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, dice la Biblia, en el versículo 10, Entonces, cuando Dios vio que Israel entraba a la tierra de Canaán, estaba llena de brujos, de shamanes, de espiritistas, de astrólogos, entonces Dios, advirtiéndole a su pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, les da estas palabras, Deuteronomio 18, versículo 10, No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por las divinas, por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, que es la astrología, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti, Dios, precisamente, por estas causas, cuando su pueblo iba a entrar a un lugar prohibido, dentro del ocultismo, porque Dios nos advierte, y nos sigue advirtiendo, no trates de buscar quien te lea a la mano, o la lectura del café, o meterte a la guija, o invocar a los espíritus, porque te estás metiendo en los terrenos de Satanás, entonces, dice Dios, precisamente por eso, nos ha llamado a nosotros, a los cristianos, para separarnos, esto es lo que se llama ser santos, no significa ser buenos, sino ser diferentes, apartados, para un propósito divino, para un propósito en el cual seamos luz, y la luz no se esconde debajo de la mesa, tenemos que alumbrar, tenemos que dar testimonio, tenemos que políticamente, anunciarles a los políticos, a los presidentes, a los diputados, ser una voz, ser valientes, y mostrarles cuál es realmente el verdadero camino, porque también dentro del área del ocultismo, hay un engaño grandísimo, haciéndonos creer, que a través de esos poderes siniestros, podemos tener poderes nosotros también. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, de una manera súper sencilla, con solo dale click en el botón de suscribir, así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.